Música Muy buenas y bienvenidos a la actualización de el Celtis Australis que trabajamos con la técnica de cómo hacer bonsai en 8 minuten Es que es alemán Mirad, el alambre ha empezado a clavarse ya a lo bestia Porque este árbol es un árbol de crecimiento muy rápido Pero nos ha generado un brote súper largo aquí Larguérrimo que se dice en la escuela ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad, de momento le vamos a quitar ya este alambre de aquí Porque está demasiado clavado Yo lo dejé largo para seguir utilizándolo Pero es que el crecimiento ha sido mucho Entonces tenemos que quitarlo Al final vamos a ver esta técnica en la escuela Y a una velocidad fuera de lo común Si no estoy cortando en cada vuelta Si lo estoy desenredando así es porque está demasiado clavado Y no quiero lastimar la rama Y aquí está bien Aquí la verdad es que no está nada clavado Vamos a quitarlo Vale, y ya está libre el árbol de alambres Excepto el alambre del tronco principal Espero que el concepto esté quedando claro Porque yo lo veo clarísimo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a volver a alambrar Vamos a realambrar Pero en este caso vamos a tener en cuenta Que tenemos aquí, un segundo Como odio los gusanitos chicos Vamos a alambrar teniendo en cuenta Que tenemos una nueva rama Que podemos utilizar one more time Para este trabajo Entonces No puedo alambrar en el mismo sentido Así que por la salud de la planta Voy a cruzar un alambre aquí Que para mi salud mental es muy malo Porque yo soy un poco Bastante maniático Pero bueno Hay que tener en cuenta que es para Que no se nos clave el alambre aquí O que no se nos vuelva a meter En el mismo hueco Espero que lo estéis viendo muy bien Muy bien Volvemos a alambrar esta rama Que habréis visto que no se ha clavado nada Porque el crecimiento no tiene nada que ver Con el crecimiento que tiene Este que es un árbol Con una clara tendencia apical Que tiene la fuerza arriba Vamos a dejarlo así No vamos a alambrar ramificación secundaria No hace falta Y ahora aquí Vamos a alambrar Me lo traigo para hacer la dos que más cómodo Veis, en sentido contrario Para que no se clave ni se entierre en el mismo sitio Volvemos a alambrar esta Pero que en este caso En vez de irse hacia arriba Haciendo el cuerpo del árbol La vamos a guiar Hacia abajo Convirtiendo lo que era el cuerpo Que iba a ser el ápice En una ninoeda En una segunda rama Veis, podemos acortar aquí ya Para volver a favorecer El crecimiento apical De la nueva ramificación Y ahora esta rama Es la que se va a convertir En el cuerpo del árbol Vamos A coger otro trocito de alambre Vamos a hacer la conexión Aquí con la nueva ninoeda Vamos a aprovechar Y así ya tenemos alambrada las dos Esta Y nos vamos aquí El alambrado en este caso Lo tengo que poner al revés Porque va todo al contrario Para que no se clave Donde ya están las cicatrices Y claro, eso si empezamos mal Aquí se transmite al resto del árbol O sea, está el árbol totalmente alambrado al revés Pero bueno, no nos importa Porque en este caso El fin está justificado Vale, y ahora esta parte de aquí Que es la nueva Lo que vamos a hacer siempre Para que el árbol la designe como un ápice Aparte de darle la forma que queremos Es guiarla hacia arriba Y entonces hay dos opciones O que el árbol emita aquí un brote Que se convierta en san noeda O que el árbol Esta rama se convierta en san noeda Emitiendo un brote aquí Para convertirse en el cuerpo del árbol Yo de momento lo voy a dejar así Para favorecer el crecimiento Porque el árbol Siempre la parte más alta Lo va a reconocer como un ápice Y mirad que avanzado Llevamos ya nuestro proyecto De Celtis Australis Aunque esté un poco quemado Por la racha que hemos tenido De viento de levante Que estamos haciendo Bajo la técnica De cómo alambrar bonsai O sea, perdón Es que no me sé mis vídeos Tengo que verlos más De cómo hacer bonsai En ocho minutos Vamos a cortar el sobrante por aquí Y creo que tiene que quedar Súper claro Tiene un suave movimiento Tiene ya la Ichinoeda Aunque no hemos alambrado La ramificación secundaria Es innecesario Tiene la Ninoeda Tenemos que esperar A que de por aquí Nos eche una trasera Que la echará Y seguimos dándole forma así No hagáis las formas planas Tenéis que darle un poquito De movimiento Y me habéis preguntado muchas veces Oye David Y las ramas traseras Pues las ramas traseras Simplemente hay que esperar Que salgan brotes atrás Y los vamos colocando Y olvidéis Esto es básicamente Para ir sacando Los planos laterales Y las ramas traseras Ya irán saliendo Lo mismo que las ramas frontales Hasta aquí este vídeo De verdad Es un vídeo Que te Me cago en la leche Es un súper vídeo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os tiene que gustar Es un vídeo súper didáctico Y una cosa Que no se había hecho nunca La escuela de bonsai online Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!